Andrea Legarreta casi muestra todo con tremendo escote. La conductora del programa Matutino Hoy compartió una imagen en su cuenta de Instagram que sorprendió a todos sus seguidores. Desde hace algunos meses, la titular del programa Matutino Hoy, Andrea Legarreta, se ha convertido en una de las estrellas más mediáticas, por lo que cualquier cosa que le ocurra da de qué hablar. Esta vez, la presentadora utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que su pronunciado escote casi revela todo. Por supuesto, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. A unas cuantas horas de publicar la foto, miles de likes y cientos de comentarios alaban la belleza de la presentadora que pocas veces se deja ver así. Hermosa como siempre, pura hermosura. Mi amor eres la más hermosa conductora del mundo. Hermosa me encantas. Son solo algunos comentarios que le escribieron, por Publímetro, 5 de febrero de 2017.